Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán Aquí todos de primera, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Es vaya príncipe, es vaya príncipe, es vaya príncipe El mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vuelta en ciudad, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Oe oe, 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 Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, dos vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe El mejor hotel Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe El mejor hotel, todos con la mano Mueve la cintura, una vueltacita Hay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar Quiero parrandear, vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Sabor ¿Qué pasa? DING 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 I am crazy Breakdown DING 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 Here I am, this is me There's nowhere else on earth I'd rather be Here I am, it's just me and you Tonight we make our dreams come true It's a new world, it's a new start It's alive, it's the beating of young hearts It's a new day, it's a new plan I've been waiting for you I've been waiting for you I've been waiting for you Here I am Here I am Here we are Here we are Here we are We've just begun It's alive, it's the beating of young hearts It's a new day, it's a new plan I've been waiting for you You have dreams come true I've been waiting for you Here I am Yeah, here I am Here I am Here I am Here I am No, no, no